¿Te acuerdas, Filip, que hace, pues, qué será, dos, tres semanas más o menos, habíamos hablado de una información que dio a conocer Alicia la Psíquica, esa señora que está también en YouTube y que ella fue la primeritita que dijo que Juan Gabriel no estaba muerto, ¿te acuerdas? De hecho, lo dijo, creo, a las dos horas de que habían salido con su chisme, ella dijo eso, ¿no? Bueno, entonces ella dijo que se estaba preparando una bioserie o docuserie, dijo, docuserie sobre Juan Gabriel para donde se iba a demostrar que efectivamente está vivo, ¿no? Y que incluso iba a tener ciertas participaciones Juan Gabriel explicando del porqué de muchas cosas, ¿no? Y que ahí lo íbamos a ver, tal cual está ahorita y que está más vivo que tú y que yo juntos, ¿no? Bueno, esto lo contamos hace tiempo, también les conté que al final doña Alicia la Psíquica salió de pleito con los de la producción porque le echaron habladas por andar contando las cosas y todo y que se dan un agarrón y doña Alicia, que es bien buena para el pleito, les dijo, a mí nadie me viene a decir lo que le digo y lo que no digo y menos ustedes, así que órale y me regresan mis materiales y no los van a publicar, que les regresaron sus materiales, ¿no? Entonces, bueno, ya quedó ahí la información, punto, no sabíamos más al respecto ni nada. Pues resulta, hermanitas, que hace tres días recibo un correo electrónico y entonces ese correo electrónico dice que me están llamando para ponerse, me están escribiendo, buscándome para ponerse en contacto conmigo porque están escribiendo de la producción de la docuserie Vivo o Muerto, así se va a llamar. Ah, Vivo o Muerto. Vivo o Muerto, ¿no? Y esta docuserie me dicen, es en la que vamos a exponer todos los, 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 los pros y contras de si está o no vivo, o si está vivo o muerto Juan Gabriel. Pero obviamente lo que queremos es exponer y mostrar y demostrar las cosas como son. Por lo tanto, señor Carvajal, nos interesa poder contar con material que usted tiene de, 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 de este tema en su canal de YouTube y este, y obviamente queremos negociar con usted dineros y toda la cosa, ¿no? Para poderlo utilizar. Entonces, yo les respondí que por supuesto que sí no había problema, pero que yo necesitaba tener más información alrededor de este proyecto porque, a ver, me están diciendo que quieren negociar, pero no me dicen ni qué videos son, ni dónde lo van a pasar, ni durante cuánto tiempo, ni cómo se va a comercializar, ni nada. Entonces, ¿tú cómo vas a dar un precio si no tienes toda esa información? Claro. Yo no puedo. O sea, no es lo mismo que, ah, lo vamos a subir a otro canal de YouTube a que lo vamos a sacar a lo mejor en HBO, en Amazon, o qué sé yo, alrededor del mundo, o yo qué sé. Que aparte, imagínense nada más, hermanita, imagínense que realmente se hace este proyecto, que realmente aparece Juan Gabriel, que realmente Juan Gabriel cuenta su, su historia y sus motivos, los motivos que tuvo para, para hacerse el muertito. ¿Tú te imaginas el escándalo mundial que va a hacer eso? No, 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 bueno, una cosa de dimensiones épicas, o sea, no, no, ni siquiera Pero, 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 escándalo mundial, por supuesto, ¿no? Y entonces, yo necesito saber eso para ver qué precio te voy a dar, o qué voy a pedir por mi material, ¿no? O por mi participación, lo que sea. Tengo que saber qué voy a pedir. Entonces, les escribí, les dije eso. Pues me respondieron, bueno, los materiales que necesitamos son estos, ya me dijeron los minutos y todo. Ok, está bien. Dice, y respecto a lo demás, pues vamos a descubrir toda la verdad y vamos a demostrar que Juan Gabriel está vivo. O sea, sí, pero dónde se va a pasar y... Sí, y yo ya, o sea, a mí no me vengas a decir que está vivo. Yo ya sé que está vivo. Por algo lo he dicho. Pero pues si vamos a negociar, vamos a hablarlo como va. No nada más ahí a déjamelo a que yo me lo imagine. Entonces, una cosa muy extraña, muy rara, no te dicen las cosas como son. No sé si los nuevos productores que están haciendo, porque es lo mismo lo anterior, ¿te acuerdas cuando me invitaron a participar en el documental de la Trevi? Lo mismo. No te terminan de decir nada, pero ya te están diciendo que a qué hora vas a llegar. No, y en este contrato de confidencialidad y todo el rollo, antes de tú saber a lo que vas, por qué vas, qué vas a decir. Sí, o sea, yo como por qué voy a firmar algo que no sé ni qué es lo que voy a firmar, ni de quién, ni nada. Obvio, yo no voy a firmar nada. De lo del señor Salinas Pliego, que también le están haciendo su docuserie, lo mismo, están pidiendo lo mismito, que tú vayas, que tú digas que sí vas y que no sé qué, pero no te dan más información. Ah, no, pues de una vez les digo a los señores de esta documental o serie o lo que sea, de vivo o muerto Juan Gabriel, que yo no tengo ningún problema en nada, pero si a mí no me dan una información exacta de lo que va a pasar con el proyecto, a mí no me interesa participar y mucho menos puedo dar un precio de lo que yo cobro por usar mi material. Así que bueno, pero lo que es una realidad y es un hecho es que alicia la psíquica y a mí ya nos buscaron y ya nos dijeron que en realidad se está trabajando ese proyecto y que se llama vivo o muerto. Es lo que les puedo decir. Mira, pues, pues mira, si, si lo llegan a sacar, de verdad va a ser el escándalo, no, no, no del año, del siglo, New York, ¿no? Una, una cosa que yo creo que muchas, muchas veces hemos dicho que dicen que Paul McCartney ya no vivo, que ya esta es, este, una copia, que Luis Miguel no sé qué tanto, pero todo se queda siempre como en el, ¿no? Hay en el tintero, pero ya confirmado que un artista de, de, de nivel de talla internacional se hizo pasar por muerto, confirmadísimo, hasta el día de hoy creo que no ha pasado, no ha ocurrido, y sería una... Y los problemas legales que va a generar en México, también, Fili, porque ya hasta la herencia ya la cobraron, ya hasta se la gastaron. Sí, 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 sí. Qué listos. Pues a ver, hermanita, yo no sé si, si, en dónde, cómo, cuándo, no sé, pero ya nos buscaron, ya nos dijeron, y ya, y ahí tengo los datos de la casa productora que lo está haciendo, y de la productora ejecutiva, que es la que se puso en contacto. Pero obviamente, pues, no los voy a dar. Pero bueno, para que lo sepan, hermanitas, ¿ok? George, será a ti, dice, mándale un con salsa a mi marido Luis, para que, dice, porque está enfermo, y esto me gafan. Luis, hermana, con salsa, vuelve a tus carnes, ya, componte, hermanita, para arriba. Ay, mira, respira hondo, tómate tu agüita, tus medicinas, y hazle el amor a tu marido. Verás que vuelves a tus carnes, hermanita. Dice, éxito, imagina tu sonrisa, podcast. Dice, después de la muerte del familiar, vienen los agarrones y los dimes y diretes por el dinero, herencia, propiedades, que feos de modos. Pues sí. Pues sí, ni modo, pachocha es pachocha, y que cada quien se quede con lo que le corresponde, Felipe. Pau Rincón, dice, todos son unos buitres, la Margarita y los hijos, no los pongan como inocentes. No, 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 no. Pero si nos vamos a derechos, pues. Pues no, 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 no son inocentes, todos ahí tienen cola que les pisa, porque al final, yo creo que nadie se preocupó en realidad por el señor. Nadie. Nadie. Y tú, y de que, mira, incluso podemos decir que todos tuvieron culpa empezando por el señor y terminando con los hijos, ¿no? Todos ahí tienen culpa, pero tampoco se vale que los más listos, ah, pues ya ustedes pelense, vengan, vengan, chepaca el dinerito, ¿no? Hay que cada quien le toque lo que le tenga que tocar, seguramente a la señora le tocará algo, y al hijo de ella no sé, pero bueno, ponle que le toque algo, pero pues, pues ya, si todos la cagaron, ahora todos que reciban algo. Y una cosa es que te toque algo, y otra cosa es que digas, oye, el heredero universal, pues aguántate, aguántate, el señor no era solo, el señor no era solo, que murió solo, sí, porque prácticamente fue así, mi George, o sea, ¿de qué le sirvió tener hijos si no estuvieron con él? ¿De qué le sirvió tener mujer si ya no vivía con él? Entonces, era lo mismo. No, y siempre se le caía, ya cuando llegaba ya estaba caído, y otra vez llegaba ya estaba caído, y otra vez llegaba ya estaba caído, no, pues qué caídas tenía, y no te preocupas de dejarlo solo, no, pues estamos muy mal, eso no son cuidados, perdónenme. Así es, dice Leticia, Erika la Margarita, igual que la esposa del hijo de Cantinflas, ladronas oportunistas, traicioneras y abusivas. Ah, bueno. Ah, pues como, como ahí tú, que se quedó con todo, con todo, con todo, y de la familia era. Nomás estuvo casada con el don Cantinflas Junior como media hora y ya con ese heredoto don George. Todo, o sea, bueno, los nietos ni siquiera pueden hablar del abuelo, tú dirás. No. No, es que es lo que yo digo y es lo que a mí no me gusta, nadie sabe para quién trabaja, oye, tanta friega, tanta joda, para que sabrá adiós desde dónde salió y ya se quedó con todo. Ay, no, hermanitas, yo ando viendo qué hago. No, 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 cruz, cruz. No, 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 no Gracias.